1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12. Alguien me hace engañar, teniendo todo lo presente Te quiero, te adoro, pero olvidarte no puedo Te quiero, te adoro, pero olvidarte no puedo Porque el amor que yo te tengo, olvidarlo ya no puedo Porque el amor que yo te tengo, olvidarlo ya no puedo Esa mi guayatita, tus hermosas plumas blancas y negras En el barrio Volta Patra, a lujoso cristalino Donde se lava mi amada, sus cabellos y oropinos En el barrio Volta Patra, a lujoso cristalino Donde se lava mi amada, sus cabellos y oropinos Te quiero, te adoro, pero olvidarte no puedo Te quiero, te adoro, pero olvidarte no puedo Porque el amor que yo te tengo, olvidarlo ya no puedo Porque el amor que yo te tengo, olvidarlo ya no puedo La participación de la estudiantina Elena de Santa María de Juliaca Gracias por estar presente